hola hola qué tal banda cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo esta ocasión vamos a hacer un circuito de perra madre verdad mi querido amigo amigo de toda la vida así es que vamos a ganar en este circuito trabajamos todo el tren superior todo el tren superior vamos a explotar miren mi querido amigo se ve bien enterote así es cuando quieran venir a entrenar o quieran entrenar en un espacio público pueden llevar este circuito de entrenamiento y repitan todas las repeticiones que vamos a hacer y nos cuentan y cómo les fue dejen sus comentarios acá abajo así es mis queridos amigos yo soy tanti machine fitness el máximo exponente fulminante y con mi querido amigo que nos acompaña el día de hoy lo puedes seguir en sus redes sociales te encuentras como jj salgado jj salgado así es así es venga y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.